Hoy en el Evangelio de San Mateo, los discípulos le preguntamos al Señor ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Fíjense bien que la pregunta va directa al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque en el mundo ellos conocían y nosotros también sabemos que en una empresa el más importante es el gerente, el director, el jefe. Nunca pensamos que el más importante es el aseador, el que recoge la basura, el que limpia los baños. Y sin embargo, en el reino de los cielos, contesta Jesús llamando a un niño que en su tiempo era lo más despreciable, lo más olvidado. Y dice, como este, los que son como este, son los más grandes en el reino de los cielos. No los jerarcas, ni el papa, ni un obispo, ni el sacerdote. Es todo aquel que ame, que tenga misericordia de su hermano. Sea el papa, sea el obispo, o sea un sacerdote, o un fiel común y corriente. Lo importante es amar. Amar.